Bueno, ya. Se está haciendo la limpieza aquí donde es. ¿Y hoy hay un periódito por ahí? Ahí va quedando. Hoy sí va quedando. Ya era conveniado eso, ya. Para poder limpiar a gusto. ¿Y lo creo que hay que sacar agua? Sí. Y el tío allá, ¿sabes? Ah, el tío está barriendo allá afuera. ¿Va a sacar agua? No hay luz. ¿No hay luces? No hay bomba. ¿Va a lo de eso no hay bomba? No hay bomba, dice. No hay, se jodió. Hay que sacar compote. ¿Va a sacar usted? ¿Va a buscar agua? No, entonces que venga, voy yo. No, permiso, señor. ¿Y yo? Gloria. Buenos días. ¿Y el witch? Tampoco. ¿Entonces quién va a sacar agua? Sí, ya buscamos la pila. Pero se va a vaciar. Mejor, para sacar agua, así para... Entonces no quiere. No quiere, yo quisiera ayudar, pero no. Yo creo que no tiene que ir. ¿Ah? Ya no he hecho agua a la gloria, pero hasta la gloria le cae mal. ¿Tení mucho? No le digo nada. Hasta la... Ya, ya no he hecho nada. ¿También con mi cumbia? No, no se mira mal, eh. No, 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 no. Hasta el ejército le cae mal a la gloria. Es que como han pasado también mis referencias, digáse. Muy bien, bueno, por estar uno, porque ya ves que no está la mamá y va a apretar mal. Pero ni yo puedo entrar ahí. Vaya vez, ¿por qué? Yo se le voy a sacar agua ahí, vaya. Y como era dentro ya no sé menos, eh. Uh-huh. ¿Y el bicho tampoco, Gloria? Lo que pasa es que cuando usted se enoja a la gloria, va a ahorrar otra vez. Solo para sacar agua, Gloria. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Qué tal cosa, no? Muy bien. Muy bien. Gloria. Es una cubeta blanca, grande. ¿Hernández? No quiere. No. No. ¿Te lo acordaste de su noche? Sí. No, no quiero. No quiero. ¿Quién es aquí afuera? Pero a ver, se me quiere. No quiere. Padre, voy a. Lo que pasa es que como el pozo lo tienen en el cuarto de él. Ajá. Por eso ya me imagino que por eso ya son privados. ¿En el cuarto de él? Ay, mira para mí. Mira para mí. Mira para mí. Podrímme. ¡Abrímme! Pa los ojos cooperen, hombre. Solo está. Ya aparece el Juanito Ojalá que el Juanito ya no haya nadado de duro a la puerta y a la pared Ojalá que haya cambiado Ya había cambiado, si iba a venir Ya vio, mira, esa cubeta pesa, uno ya ve Mira lo que dice Si, la gloria es todoterreno Que escurrida que se jodió la bomba muchacha ¿Vas a querer más joven? Ajá, solo ese de aquí para allá Ya esa ya trae todo lo sucio Aunque va a quedar más o menos porque ya más ya no se le pasa No quiere la gloria Mejor no, mejor solo aquí Y no se le pueden enseñar ahí No se le pasa ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 Están aquellos barriendo ahí afuera, ¿eh? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡No hay trastornos! ¡No! ¡Solo esas, David! ¡Las María viendo qué hacer! ¡Tenía uno, pero no! ¡Hasta allá este lo mire! ¡O pregúnteles a ellos! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¿Y le dijo que nomas que lavaras o nomas usted así? ¡No, no, no! Yo es que se la... Y luego la edad también se la... Están reivindas. Ahí adentro. ¿Está enocándose de la cama de Juanita? ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, venga! ¡Ah, puchica! Esa es la cama de Juanita. Esa es la cama de todo el mundo. Ah, sí, sí, ya la hacían ya arregladitas ahí todo. ¿Esta es la de doña Vicente Aitruche? No, esta es la cama de Juanita. Los dos gemelos, la Ingrid y la Gloria. Y aquí se van a quedar Juanito y la Malena. Sí. Sí, ¿quién más de nada? Con razón nos quiso que en Prada porque ahí es el cuarto de doña Vicente Aitruche. ¿Y este? Ajá, sí. Ya no está ella y la Ingrid. Ajá, porque si no, ese sería enojado. Si no, ya la. el gerson no lo quieren pero primero habia dicho que si yo habia dicho que si gerson antes aqui barria tambien va si aqui barria bien le ayudaba a doña vicenta recuerdo yo bien le ayudaba va que si ya por las tardes se iban a masticar jajajaja doña vicenta parada y todo hay lo que son cosas que pasan y no se olviden todas las noches todo rato le jodias y lo mas que salia a jugar mas que son dos horas o horas y media de veras hasta las ocho o nueve se regresaban los iban a las ocho y en vez venian a las ocho y media o y media y en vez los iban a las siete venian a las ocho o nueve de la noche pero por que no yo no queria a las ocho y no porque ya mas que tenia que venir a las ocho y media quien barria alla donde la maria ve sabe quien via va arriba aqui sabe yo solo traje una basura y mira la maria y mira la maria traje la basura como barre bien hay que mira esta caeando mas no esto ya tiene rato miren miren pues no miren esta basura es para ellas caer la señorita acaba caer pero aqui tio eso si pero aqui esta el algo la ley pero alla esta limpio esta otra basura es hoja hoja del arbolito es una tira fresca ahi a ratito para hay otro es limpie la luz 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 hierro metal la gente dice que sabe ni que cargo aqui y va a quesatol si pero tiene muchas vitaminas esenciales para que no tiene hierro chacarra ratas botes ollas viejas botas diles que no le suman tanta barrera ahi ustedes porque como es asi torta nada mas alla en lo listo asi no va a echar agua no solo va a atrapiar no tampoco no va a atrapiar no se puede atrapiar vamos a ver que hacemos alla entonces por que no vamos al pueblo y a tres pinos pues para ir a por atrapiar ahorita ya no hay pinos jajaja pétalos de roca no 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 no